Hola colegas de Latinoamérica, me presento, soy la licenciada Zalaya Barreco Campo, presidente de SAEM, la Sociedad Mundial de Enfermería Necrológica, y una de las coordinadoras del curso de hemodiálisis en enfermería de facturas de la práctica diaria. Quería invitarlos a participar de este curso, es el primer curso online que se está organizando para todos los colegas que trabajan en la hemodiología. En el mismo vamos a poder intercambiar experiencias y conocimientos en nuestro quehacer diario. Los invitamos a participar a todos, sean bienvenidos y nos esperamos.